Hola familia, hoy es su canal Aupur, acompañándolos Joan Arbolea. Joan Arbolea es un cantautor de música popular colombiana, un joven soñador, un enamorado de la música y un apasionado por transmitir emociones a través de sus canciones. Es fiel creyente que una canción es capaz de expresar lo que en ocasiones las palabras no pueden y que la música es el lenguaje más apropiado para canalizar los sentimientos. La intención de su propuesta musical es contar historias que identifiquen a las personas del común y que sus canciones sean un refugio, una catarsis para diferentes etapas de la vida. Es un artista que inició su carrera musical en Urrao, Antioquia, un grupo de compañeros que se reunían a tocar boleros, música popular. Un artista que lleva 13 años en el gremio musical, ha hecho acompañamientos, ha hecho participaciones, ha experimentado varios géneros, pero hoy totalmente enfocado en que la música popular es su camino. Joan Arbolea escribe bonito. Y con una meta a corto plazo, dar a conocer su canción en cualquier rincón del mundo y que cada persona que escuche su música esté destinada a volverla a escuchar. Espero que les encante, espero que puedan seguirme, que puedan apoyarme y que puedan escuchar esta bonita canción que estamos de lanzamiento, A qué volviste es su primer debut, una canción que cuenta el desamor que siente una persona cuando su ser más amado decide retirarse del camino porque simplemente no era lo que estaba buscando. Pero al mismo tiempo se da cuenta que esa relación que no le importó dejar atrás es todo lo que necesita. Sin embargo, ya es demasiado tarde. El tema explora sonidos de la música popular colombiana, acompañado de una experimentación de música banda mexicana. En la canción participan músicos hurraeños como Miguel Montoya en el acordeón y Óscar García Marín en la trompeta. Pueden ver esta interpretación en las principales redes sociales como Joan Arboleda. Y disfruto mi vivir y ahora tú me lloras, vives lo que yo viví. En esta vida se paga, se paga el precio de las traiciones. Amor de mentira, jugaste todo el tiempo con mis ilusiones. Y no pienses volver.